A ver, el modelo de La Palma ha sido claro, unas parcelas públicas que antes fueron urbanas, ahora son rústicas y que se pretende a través de la normativa de la legislación convertirlas en suelo para la edificación, para la edificación de viviendas públicas. Entonces es una situación muy particular. A partir de ahí no parece lógico una extrapolación a cualquier suelo rústico en Canarias para la promoción de viviendas públicas. Eso habrá que verlo, habrá que estudiarlo, pero en ningún caso se puede sacar una conclusión de lo que está ocurriendo en estos momentos en esas reparcelaciones, en esa modificación del planeamiento en los Llanos de Arigana en La Palma.